Te quiero, si te quiero Voy andando como fiera Tras tus pies, amor Te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño Y no te puedes zafar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría, amor Hey, dame, dame una señal Cuando seas libre de mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándale un mensaje, una señal Manda una señal, amor Manda una señal, amor Te ve la colada de unos brazos Que no te dejan mover Te deseo y me deseas Pero estás muy aprisionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor Y tus besos Hey, estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, dime, tell me, tú Cuando seas libre de mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándame un mensaje, una señal Mándame un mensaje, una señal, amor 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 No viviré sin ti amor No viviré sin ti amor